Johan Andrés Ávila Quesada, un joven oriundo del Cedral en Ciudad Quesada, murió entre el 9 y el 10 de diciembre del año pasado en el cumplimiento de su deber. Tenía dos años de estar trabajando para una compañía privada, cuando en el residencial donde él trabajaba de noche, una pareja tuvo disputas. Él notificó a la dirección de su compañía de servicio de vigilancia que iba a ir a ver qué estaba pasando ahí. Las personas estaban discutiendo y de pronto alguien sacó un arma y él fue el favorecido con un tiro que le pegó en la garganta y lo mató. Es curioso pensar que un joven soltero de 20 años haya sido objeto de la violencia en este país cuando la familia llegó consternada porque el muchacho había tomado sus cursos para poder rendir en su puesto, vivía con sus padres y dos hermanas. Llegaron sus familias consternadas y lo encontraron en el suelo. Los supuestos involucrados fueron tomados por la policía, esposados y llevados a la comandancia. El joven con un gran futuro, con el derecho de vivir y de poder ganarse su sustento diario. ¿Por qué no andaba pidiendo, vendiendo caramelitos en la calle? Como le dije, he hecho un día de estos a un joven alto, fornido, bien parecido. Allí en la esquina del melico de Salazar que vendía caramelos y le dije, oiga, usted está joven y es apuesto y fornido. Usted no debería estar vendiendo caramelitos aquí. Debería estar trabajando. Este muchacho no pedía dinero. Trabajaba con honestidad. Uno de los 850 casos que al mes de diciembre engrosó la lista de asesinatos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Yo menciono que mucha gente de países norteños manejan armas. Muchos, incluso, han recibido servicio militar y la manejan. Y recuerdo una muchacha de otro país que me decía, yo ando con un puñal en la cartera por si acaso. Los chicos no estamos acostumbrados a esto, pero ciertamente tampoco las fuerzas policiales y gubernamentales nos protegen del todo. Hay violencia. Ya la gente costarricense, normal, pacífica, está dando paso a una nueva población. Muchos emigrantes que son más violentos. Recuerdo una conversación con unos venezolanos. Yo viví en Venezuela. Hablaban solo de que el gobierno, que las armas, que se escapó de una bomba, están incluso traumatizados. Pero les digo, vea, aquí el costarricense no está acostumbrado a eso, a ese tipo de conversación de violencia, porque aquí no la hay abiertamente. Los grupos organizados, la gente que anda a armas. Esto es un asunto sumamente peligroso. Alguien de la pareja tenía armas. Y en la violencia y en el machismo se fue una vida. Es lo que nos estamos preguntando aquí en la página oscura. Este joven que salió de la oscuridad, llegó a los periódicos y a las noticias. Le rendimos a Johan un gran homenaje por el cumplimiento en su deber como policía privado, porque no estaba vagueando y porque duele una vida. Que le quiten a uno la vida es lo más terrible que puede haber en este mundo. Y la gente está menospreciando la vida de otros. Yo recuerdo una vez en una esquina que estaba por cruzar. Ahí esa esquina, los carros pueden doblar a la derecha. Y no marcaba la luz que iba a doblar en el lado mío, llevando bastón a veces. Y sin embargo, si yo hubiera cruzado, me golpean. Esa es la falta de amor al prójimo. Pero también la violencia que está dando más pasos en el país. Entre muchas capas de gente de clase media baja y clase baja, que están utilizando la violencia como arma de poder contra otros. Es una lástima porque ya los sicarios son una moda en Costa Rica. También me dicen que muchas de estas cosas no suceden en Nicaragua, porque es un país más estricto en cuanto a policía. Pero están sucediendo aquí en Costa Rica, donde los derechos humanos, donde usted va a pedir un arma y es carísima, y un montón de permisos, y un examen. Y además de todo, está la legislación hecha para que si alguien lo ataca, si él no ataca, no dispara primero, y usted dispara y lo mata, usted va a la cárcel. Así es. Esta legislación debe cambiar y debe de haber más defensa personal. Johan, lamentamos una vida de un joven costarricense que pudo haber dado mucho más y que lamentamos que un joven con un futuro promisorio de trabajo haya perdido su vida. Aquí, en la página oscura.